En el año 2022, el Servicio Nacional de Salud Animal recogió 37 muestras en diferentes fincas, de las cuales 6 atos dieron positivo a la rabia paralítica bovina en la zona sur. Esos casos se presentaron en Pérez de León, Buenos Aires y Osa. Bueno, tuvimos 6 casos positivos durante todo el 2022. La vigilancia se sigue haciendo, seguimos haciendo las capturas, seguimos tomando muestras. De hecho, la última muestra se tomó ahora, el 21 de diciembre, de la cual estamos esperando resultados. Recordarle a la población que la rabia es una enfermedad mortal, tanto para los animales como para el ser humano. Y la importancia de la vacunación, que tenemos tanto a disponibilidad en las farmacias veterinarias privadas como en la oficina del CENASA. Fueron 6 casos, Pérez de León y Buenos Aires, que es donde se replicaron. Correcto, se enviaron un total de 37 muestras de toda la región y de igual manera de esas 37 muestras, los 6 positivos fueron en Pérez de León y en Buenos Aires. La región brunca es una zona endémica de rabia paralítica bovina, por eso es constante que el Servicio Nacional de Salud Animal reporta casos. Somos zona endémica, somos libres de un montón de enfermedades, pero tenemos la particularidad geográfica, climática, poblacional, que le da la facilidad al virus de la rabia multiplicarse. Los vampiros hematófagos, o sea, estos que chupan sangre, que son los que nos transmiten mayormente la enfermedad, tienen afinidad por el tipo de clima que tenemos acá en la región y se mueven usualmente cerca de los bordes de los ríos y nosotros tenemos una gran cantidad de afluentes en la región, entonces eso facilita su multiplicación y proliferación. En el CENASA indican que se observan animales con inestabilidad al caminar, ceguera, salivación, parálisis de las patas traseras, dificultad o imposibilidad de ingerir alimentos, cambios en el comportamiento y muerte en pocos días, reportalo inmediato a la oficina más cercana de la institución. Lo mejor es la vacuna, como les digo, o sea, el animal vacunado contra la rabia no se va a enfermar, la vacuna te da una inmunidad, una protección por más o menos un año, entonces año a año vacunar, sabemos que a la entrada del verano usualmente empiezan las mordeduras a hacer más en los animales, entonces mantener los animales vacunados, si estamos teniendo ataques en la finca, si vemos animales mordidos por vampiros, murciélagos, notificar al CENASA para nosotros coordinar la captura y empezar a hacer el control. Además, se recomienda a los ganaderos vacunar todos sus animales como una medida de prevención.